Y hoy, hablando de Londres, también, bueno, no tan Londres, sino más al sur de Europa, en Mónaco, en Monte Carlo, fallecía hace 40 años la famosa Grace Kelly. ¿Te acordás vos de Grace Kelly y Pili Callizo? Hermosa mujer. ¿Cómo la describirías? Pero además un señorío increíble. ¿Cómo la describirías exactamente? Sí, como te estoy diciendo. Pero vos habrás leído... Un señorío que la distinguió siempre, que marcó una época, no solamente en su manera de vestir, sino que también en sus modos. Sí, sí, sí. Y que la verdad que ahora extrañamos a ese tipo de personas. Ese tipo de nivel de gente. Exactamente. Sobre todo, como te digo, el señorío, el... El porte que tenía ella. Que tenía... Así es. Qué notable. Ya ese tipo de personas es poco. Claro, ella tenía también unas condiciones como para poder... Sí, venía de una familia importante, sí. Como para poder desarrollar todo eso. Y creo que también es una de las que se fue demasiado pronto. Demasiado pronto. Claro, pero al final de cuentas, ella era la princesa, consorte, digamos, porque el verdadero, la cabeza coronada real era el marido. Pero ella era la que le daba el soporte, el nivel. Sí, y con una belleza extraordinaria. Sí, claro. Extraordinaria. Actriz de cine, descubierta por este otro gran cineasta y productor. No fue Orson Welles, no fue. Me va a venir ahí, no quiero entrar en eso. Bueno, ¿por qué le pregunto a esta señora? Porque es muy preparada esta señora, ¿verdad? Y somos más o menos contémporos también con María del Pilar Callizo López Moreira, abogada, máster en política y gestión. Averigua un poco eso de Grace Kelly. Hay un gran, gran... el que la inventó, entre comillas, a ella. Famosos, cineasta, productor, importantísimo. Lo que hoy se llama el que te hace el marketing y te prepara para salir a ella. El que la lanzó a ella, el que la lanzó a ella en el campo del cine. Bueno, abogada, máster en política, gestión y gestión, árbitro, mediadora, madre, abuela, orgullosa. ¿Cuántos hijos vos tenés? Cuatro. Cuatro hijos, ya por supuesto todos profesionales. Y de dos hijos, María del Pilar y Camilo, y Lorena, que es una hija más, y Juanjo, tenemos ocho hermosos nietos y nietas. O sea, ahora acaba de nacer, apenas tiene tres meses, el último nietito, hijo de María del Pilar. Sí, así es. Pero no tiene el apellido Filártida. No, tiene el apellido Benítez Filártida. Filártida, claro. María del Pilar Callizo de Hitchcock, claro. Alfred Hitchcock, cómo no me acordaba, famoso Alfred Hitchcock. Que nació en Londres también, un 13 de agosto de 1899 y falleció en Los Ángeles en 1980. Pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos de suspenso. Los famosos, las películas de suspenso y los thrillers psicológicos. Tras una exitosa carrera en el cine británico, en películas mudas también. De la época de Carlitos Chaplin, Alfred Hitchcock. Que marcó toda una época. Claro. Bueno, ¿y cómo está nuestra época acá en Paraguay? A ver, vos sos muy... Es una buena pregunta la que me estás haciendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo está nuestra época? ¿Cómo está nuestra época? Y en todos los aspectos. Vamos de mayor a menor, digamos. Gene, ¿cómo te sentís vos? Viviste mucho, así como yo. ¿Cómo te sentís hoy en Paraguay? Vos como ciudadana raza de este país, ¿cómo te sentís? Dentro de las actividades que vos hagas. Sí. ¿Pero cómo te sentís hoy acá? ¿Te sentís más tranquila, protegida? ¿Desarrollás mejor tus cosas? No te hablo de la familia en sí, ¿verdad? Sino en tus actividades profesionales. Sí, dentro de lo que es el escenario en el que uno se mueve, ¿verdad? Claro, claro. Pero para eso hay que, creo yo, que tenemos que hacer un poquito de historia, ¿verdad? ¿Cómo no? Nosotros venimos de una generación que pasamos la parte complicada de la dictadura. Porque nosotros prácticamente nacimos con el sistema ya instalado, nos desarrollamos con esa visión, inclusive de la educación verticalista, paternalista, sin posibilidades de tener, muchas veces, desarrollar criterio propio, como hoy sí tienen posibilidades, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Y, por supuesto, también quienes están en la educación terciaria. Y dependió mucho de las familias donde nos encontrábamos para que tuviéramos, pudiéramos volar con las ideas, con los pensamientos que nuestro propio entorno familiar nos daban, ¿verdad? Por eso es que yo, de muy joven, me casé muy joven, pero de todos modos me recibí de abogada y fui desarrollando eso que yo recibí en mi familia, en mis padres, ese sentido hacia la libertad. En la búsqueda. La familia es muy importante, la familia, el seno familiar es importante. Es fundamental y justamente te decía, antes de iniciar la charla, que eso no es una cuestión de estatus, ni estatus social, ni estatus patrimonial, es una cuestión de valores y principios. Yo conozco familias con los que he tenido la oportunidad en el interior del país de ver a ese carayguazú y a esa madre que cría a sus hijos en principios y valores. Y eso al final resulta, y vos ves en la solidez de la formación de las personas, ¿verdad? Entonces, te hago todo esta, te hice toda esta introducción, porque a mí me parece importante justamente en la pregunta que vos hiciste, que pese a todos los inconvenientes que vivimos el día a día, a las frustraciones, Bruno. Porque fíjate que yo soy abogada, ejerzo mi profesión en el ámbito laboral, soy socia de un estudio jurídico del estudio jurídico Grossbron, tengo a mi cargo todo lo relacionado con el derecho del trabajo, con el asesoramiento a empresas y particulares, y también de todo lo concerniente a los medios de solución de conflictos, que lamentablemente en el Paraguay muy poco se utilizan, ¿verdad? Pero fíjate que a pesar de todos los inconvenientes, de las limitaciones que las mujeres hemos tenido, bueno, desde siempre y sobre todo para mujeres que nos dedicamos a la política, eso hace que uno tienda a sentirse frustrada, decepcionada, a decir, bueno, dejemos nomás, desarrollo mi vida particular, individual, con mis hijos, mi familia suficiente, actividad uno tiene, ¿verdad? Cierro la puerta y me olvido de lo que pasa afuera, sin embargo, esa nunca fue mi decisión, o sea, mi decisión siempre estuvo inclinada a buscar a través del derecho como herramienta Para buscar la vida en dignidad de las personas, siempre me dediqué a mi profesión, pero también con un fuerte sesgo y focalización en todas aquellas cosas que puedan contribuir para un mejor bienestar de quienes estamos en este país Siete millones y medio Exacto De gente que necesitamos Entonces, para concluir esa pregunta que me hiciste, yo me siento, yo me siento muy realizada, bro, en todo sentido Sí Yo me siento, porque, y además me siento una privilegiada por la educación que he tenido, por las oportunidades, y todo eso siempre he tratado de volcar al medio en el que me encuentro trabajando O socialmente, o en el ámbito que fuere Tu padre muy respetado Y mi padre ha marcado también, no solamente en su familia, sino que yo creo que ha marcado en la sociedad Y eso lo sentimos los hijos cuando él se fue, que realmente ha tenido respuesta de sus colegas en el ámbito jurídico nacional e internacional Pero respuesta de la ciudadanía, que eso es lo que marca el señorío de una persona Y tú lo has dicho, el señorío de una persona que marcó también la brillantez del Partido Liberal cuando él estuvo ahí en la dirigencia Así es, así es Que ahora está como medio desteñido Bueno, toda la situación de los partidos políticos en Paraguay, lamentablemente en todo este proceso de transición Y bueno, de esta pseudo democracia que estamos viviendo, porque para mí, habiendo tantos problemas como hay Que después los podemos hablar, sobre todo en el ámbito de la justicia No podemos decir que realmente hay un Estado de Derecho en Paraguay Por más que desde lo formal parezca Hace 33 años que supuestamente comenzó esto Exacto, entonces todo ese proceso que hoy se ve, lamentablemente, Bruno ¿Ese proceso se descuidó? ¿Ese proceso no fue desarrollado por el andamiaje correcto? De los partidos políticos no, lamentablemente O sea, partidos tradicionales No ¿Y los otros también? Porque hay un sistema prebendario y clientelar demasiado fuerte Y eso, en lugar de que se vayan sentando posturas para ir desterrando Resulta que eso se fue fortaleciendo Y eso es responsable la dirigencia política también El caso, por ejemplo, mira esto Que lo habrá conocido Enzo Cardoso, ex ministro Y Rodi Godoy, ex ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería Ambos Y la Fiscalía dice que está obligada a apelar el blanqueo de ex ministros A través de esta abogada María Ester Roa Que la conocerás Sí, claro Porque la Fiscalía cajoneó el expediente de ambos señores estos Que ameritan esos expedientes O sea, ser revisado de vuelta según esta abogada María Ester Roa Y esto pasó hace cuánto que fue ministro Enzo Cardoso Pero fíjate Ya que mencionas Este es un caso como tantos otros Sí, ya sé Pero te comento lo siguiente Me detuvo acá, no más la página está abierta No, pero es muy a cuento y importante que menciones por lo siguiente En... hace ya varios años, creo que fue en el 2016 más o menos Que yo terminé una maestría en política, en política global Y presenté como trabajo de tesis Que fue con la Universidad de Salamanca Y con la Universidad de Colombia Presenté justamente como trabajo de tesis La imprescriptibilidad de los delitos Que no prescriban Que no prescriban los delitos que provienen de actos de corrupción ¿Verdad? Dentro del concepto más amplio De responsabilidad del Estado Por los actos que se realizan jurisdiccionales Que se realizan Y que provienen de delitos de corrupción Esta es una responsabilidad directa del Estado En donde se utiliza una herramienta del derecho jurídica Que es la prescripción En donde se utiliza para justamente crear impunidad Entonces, fíjate que ahora Que me estoy postulando para la senaduría Claro, porque a eso me olvidé decir La señora va a postularse O se está postulando a senadora ¿Verdad? Y sería un lujo tenerla a Pilar Callizo ahí En la Cámara Alta, entre paréntesis Vamos a entrar después en ese terreno Pero aquí hay 3.700 millones de guaraníes Que es lo que dice esta abogada Reverdece numéricamente Esta abogada María Esterroa Que dice que no puede ser que eso sea olvidado Ese montazo Pero es un monto giganteco Pero totalmente Y te digo más Llama muchísimo la atención todo el proceso que tuvo Pero sí son los procesos justamente De estos actos Esas chicanas Emblemáticos De corrupción Que lo que hace es Si no es en la Fiscalía el error Es en el propio Poder Judicial Esta gente no tiene rubor alguno ¿Verdad? Y mira Yo no sé No sé si tienen No, en línea genérica No tienen rubor Acá entra también No tienen No tienen González Dair y compañía Entran todos acá Es más Se vuelven a presentar como candidatos Que barba Se vuelven a presentar Y ahí mismo En este mismo periódico Que estás viendo ABC Vas a ver otros Sí En la página No me acuerdo Porque justamente estuve viendo Que hay otros candidatos Como Víctor Bogado Por ejemplo Que se está presentando ¿Verdad? Y Víctor Bogado Sabemos cuánto tiempo hace Que está Este Con También con Problemas Judiciales De larga data ¿Verdad? Sí Entonces El Partido Colorado Expulsa Dice acá Que es la noticia Importante De cabecera Sí De este periódico El Partido Colorado Expulsa a Ramón González Dair Y a su hijo Fernando No obstante Bogado Puede candidatarse Pese a la condena Dice Tiene una condena todavía Así es Así es Como no está firme Como no está firme Entonces La ANR Dice que Puede candidatarse Y bueno Así es Pero ahora Es importante Transmitir a la ciudadanía Es el momento Que el ciudadano Y la ciudadana Haga valer Esta Este poder Ciudadano Tan grande Que es el poder Elegir En las elecciones Y ahora Con el voto preferencial Por más que las listas Se presenten Son Es importante Ese voto preferencial Es importante Ahora Si vos me preguntas ¿Qué consecuencias? ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser el cambio Para cuando uno vaya a sufragar Respecto a esto Esto que todo el mundo Está hablando del voto preferencial ¿Cuál va a ser el cambio Que uno va a notar O sentir O experimentar? ¿Cuál va a ser el cambio Que esperamos? Sí Porque es la primera vez Esa es la pregunta Sí ¿Cuál va a ser el cambio? Ese cambio que esperamos Es que realmente Los electores Puedan decir Bueno Yo quiero que me represente Este señor O esta señora Y votan Por eso La cantidad de votos Nos va a permitir A nosotros Claro Estar dentro Llegar o no Llegar o no ¿Verdad? Sobre todo En internas Partidarias Que tenemos El 18 de diciembre En donde generalmente Las estructuras Son las que juegan Un partido Fuerte Y Las que no tenemos Estructura Tenemos que Trabajar Contra eso ¿Por qué vos decís Que no tengo estructura? Y las estructuras Y vos no sos parte Del partido liberal Sí Pero las estructuras Son territoriales De gente Que ya tiene O que ya estuvo O están cargos públicos Entonces Ahí juega El sistema Prevendario Y clientelar Por los cargos Que se ofrecen Por el dinero Que se reparte Fíjate que la otra vez Una dirigente Con la que estaba hablando Me dijo Doctora Si usted me puede Estaba hablando En el sentido Del apoyo Porque me dijeron Que estaba apoyando La candidatura mía Y cuando se me acerca Me dice Pero Yo voy a apoyarla Pero Usted me tiene Que mejorar Lo que me están Ofreciendo Así Te pidió eso Y le pregunto ¿Y cuál es? Y usted tiene Que firmar Vamos a firmar Un acuerdo Donde usted Este Me entregue Para mi equipo Si va a trabajar Para usted 150 millones De guaraníes Más Asegurar 40 cargos Cuando usted Acceda al Senado Entonces Ahí Y bótenle Esa plata Ahí ya quedó La Ahí quedó La conversación Quedó La conversación Porque aunque tuviera No haría Claro ¿Cómo vas a hacer? Ese es el léxico Hoy Le están mintiendo Ese es el léxico Claro ¿Cómo podés Prometer 40 cargos A una Sola Dirigente Y en todo el país 40 cargos Y promete O 15 o 20 El Estado No va a dar abasto ¿Verdad? Y el achicamiento Del Estado Hay que hacer Sí o sí No sé Quien sea El presidente Tiene que empezar Organizar esa historia Mira No sé Eso hay que ver ¿Verdad? Si es achicamiento En la cantidad De funcionarios O mejorar O es una reingeniería Reingeniería Que hay que hacer De cargos Funciones Y sobre todo Pero lo mismo Es mucha La cantidad Sí En algunos En algunos En algunos lugares Fíjate la municipalidad Diez mil El Tribunal de Justicia Electoral Hace poco Hace poco No quiero decir Una cosa por otra Porque a lo mejor Disminuyó Pero habían más de Siete mil Empleados Para el Tribunal Superior Electoral O sea Entonces Ese tipo de cosas Son las que te van Marcando La necesidad De los cambios Que se tienen que hacer Internamente ¿Verdad? En el Estado Bueno La doctora María Del Pilar Callizo O Pilar Callizo Es más sintético Pilar Callizo Que está buscando La senaduría Nunca 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 Perseguiste Un curula Ahí en el Congreso Nunca Estuviste en el Congreso Yo me presenté ¿Nunca fuiste diputada? No No, no Yo no ocupé Nunca un cargo Público Ah, nunca ocupaste Nunca Es la primera vez Un cargo público Va a ser la primera vez Va a ser la primera vez Qué interesante En realidad Este No recuerdo muy bien El año Pero En la época De González Macchi Por decreto Del Ejecutivo Me nombraron Miembro De la Comisión De Codificación Que es una comisión Que tuvo Muchísima relevancia En el ámbito jurídico Porque por ahí Pasaba Toda la revisión De los De los proyectos De leyes ¿Verdad? Ahora Esa Esa Comisión Lamentablemente Se quedó No prosperó No prosperó Y te digo más Lo simpático Para que vos veas Paraguay Paraguay Porte Paraguay Porte Cuando Cuando nos nombraron A tres profesionales Para ocupar Integrar Esa comisión El directorio De la comisión Los fallecidos Que estaban En la comisión Cobraban La dieta Entonces O sea Los fallecidos ¿Verdad? Entre comillas Y los que fuimos Nombrados No cobraban Nunca cobramos ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un caso El presupuesto Un caso Del libro Guinness Pero te cuento Tan simpático ¿Verdad? Por supuesto Bueno Se formó Profesionalmente En la Universidad Nacional de Asunción Abogada laboralista Pilar Callizo De Filartiga Es ella Máster en Política Y Gestión Pública Universidad Católica De Asunción También En las dos Universidades más grandes Estuvo Pasó ella por ellas Máster en Política Global Universidad Colombia Y en la Universidad De Salamanca En España Hizo un posgrado En arbitraje Y mediación Bueno Una preparación Además Es muy prueba La señora Se sabe Todos aquellos que La conocemos No hace falta Seguir ningún currículum Sabemos La clase de persona Que es Pilar Callizo Y esperemos Que la suerte Te acompañe Decime ¿Cómo están Todas nuestras Porque vos miras Los diarios No precisamente Porque sea ABC El que estoy Ojeando hoy Sino vos miras Cualquier diario Y ves Esos titulares Y ves Que se yo Desafueros De tal o cual Persona Que se yo Y las denuncias Fiscales A la propia Fiscala También Y el tema Este de las Puertas Giratorias Bueno Ese es Un tema De qué se trata Lo de la puerta Giratoria Ese es un tema Sumamente Interesante Que ojalá Ojalá Salgan Este periodo Tiene media Tiene media sanción En el senado Y a ver Explícalo así La puerta Giratoria Es que Aquellas Personas Que ya Ejercieron Algún cargo Funcionario Y que tienen Información Privilegiada No puedan En un año Al dejar el cargo Estar realizando O Trabajando Ya sea Como prestadores De servicios O como consultores O lo que fuere Síntesis Llevar la información De un lugar A otro No En la misma actividad Que había desempeñado Y esto viene a cuento Por el tema De Cartes Porque cuando Él Fue presidente Tuvo mucha Información Privilegiada Y al salir De ahí Se Este Inauguraron Esas grandes Obras Con relación A Este Secón De la Del cemento ¿Verdad? Y Esa Esa Es Uno De los Ejemplos Que te puedo Mencionar Pero Hay muchos Otros En donde También Esto Que se Publicó Acá Que es lo De la puerta Giratoria Tiene Como te digo Media sanción En el senado Ojalá salga Como también El tema Del conflicto De interés Que son Dos cosas Muy importantes Entiendo Y que pasa Si esa persona Que estaba En un puesto Público Un puesto Clave Público De repente Que se yo Pasan dos años O está Sin ningún Otro puesto Está haciendo Privadamente Su trabajo Y esa persona Nunca más puede ser Contratada Por alguien Que Por un año Es la propuesta Por un año Es la propuesta Ahora O sea que En dos años Esa persona Puede ser Contratada Claro Pero Eso también Es importante Saber Pero Bruno Ahí de todos Modos Hablemos un poco De la ética Si Porque si es que Solamente Vamos a establecer En cuestiones De la normativa Cuanto a tiempo Si Y a números Bueno Entonces Estamos de nuevo Pasan dos años Y los mismos Lo pueden hacer Entonces Ahí si Entra la cuestión De la ética Porque Si vos Tenés Información Privilegiada Lo que Estás haciendo Con esa Información Es Creando Una suerte De Ciudadanos De primera Y ciudadanos De segunda Porque Todos los demás Tienen Derecho A tener Información De manera En igualdad De condiciones Y no beneficiarse De esa Información Privilegiada Que tuvo A través De un cargo Que sirvió Al país No No Era privado Era una cuestión Eso En el sector Privado Tampoco te admiten Bueno Pero también Si Hacemos Una Evaluación Entre comillas De aquellos Personajes Que están En puestos Claves Importantes Y que sabemos Que hay una Corrupción Generalizada En un montón De De lugares ¿Verdad? Creo que hay Noventa Instituciones Que están Siendo A través De la Contraloría General Vicheadas Y Encontrando Ahí Muchas Muchas Cuestiones Que hay que Analizar A través De la Fiscalía O de No sé Quién Y Esa Gente Que Digamos Que maneja La Plata ¿Verdad? Y Y se Sabe Que Llegó La Plata Manejó Para otro Lado El dinero Que es De las Argas Del Estado Al fin De Cuentas Y ¿Qué pasa ¿Qué pasa con Esa Tampoco Está Siendo Tratada Como El caso De estas Puertas Giratorias Porque yo Creo que Eso está Flagrante Está la mano En la masa De esa gente Que sigue en su puesto Como si nada Claro Pero Estoy hablando De este gobierno Específicamente Pero esa Y bueno Esa es la impunidad ¿Y quién maneja eso? ¿Quién controla eso? ¿Quién fiscaliza eso? Eso tiene que haber un control de parte del Parlamento En el Parlamento Bueno Hay dos maneras de controlar En el Parlamento Hay una comisión de cuentas Y de rendición de cuentas Que Que no funciona Y no funciona porque hay un pecado de origen Está ahí el escrito ¿Verdad? No, no, no Te comento Te comento No funciona porque hay un pecado de origen Que es el presupuesto Ese es un tema Estratégico También para combatir la corrupción El tema del presupuesto ¿Verdad? Entonces El tema del presupuesto Como no se hace por resultado Vos no tenés parámetros Para saber En la rendición de cuentas No se hace por resultado A eso iba Que no es solamente transparencia Porque vos otorgás el dinero Pero ¿Quién fiscaliza lo que se hace con ese dinero? ¿Y quién rinde cuentas? Y por otro lado Si vos Poder Ejecutivo Realmente Sos un demócrata Y sos un demócrata Que te interesa la transparencia Y el combate contra la corrupción Tus auditorías internas Tienen que funcionar Tampoco funcionan Acá hay una auditoría general Que depende del Ejecutivo El que está Administrando el Poder Ejecutivo Tiene la obligación De decirle A los auditores Señores Nadie Puede pasar Este tipo de actos Dentro de Los ministerios Y la administración Centro Una suerte De utopía Pero no funciona Pero no No creas En otros países La escribanía Ya sé La escribanía La escribana general Del gobierno ¿Cómo se llama el cargo oficial? Escribana general Del gobierno La escribana Sí La escribana general De los negocios Que hace el estado paraguayo ¿Verdad? La escribana mayor De gobierno Nadie Escribana mayor De gobierno La escribana mayor De gobierno Hace Su rol Es ese ¿Verdad? Pero el control Es contraloría Procuraduría Fíjate Todas las instituciones Que hay La contraloría Hace su trabajo Yo me conto A mí me parece Que contraloría Hace bien su trabajo Me parece ¿Verdad? No puedo poner la mano En el fuego Pero me parece Que hace bien su trabajo Quiero hacerte Una acotación ahí El auditor Del ejecutivo La auditoría Del ejecutivo Puede hacer Lo que la contraloría No hace Y te voy a explicar Por qué Los auditores Tienen La obligación Y tendrían Que tener La facultad De revisar Los procesos En cambio La contraloría Ya no revisa Procesos La contraloría Ya revisa Procesos Terminados Entonces En el transcurrir De esos procesos Del dicho al hecho Exacto Es donde vos Podés encontrar Las vulnerabilidades ¿Verdad? Y cuando llega La contraloría Lo que hace La contraloría Ya es recibir La información La información Recabar Recabar la información Y eleva Dependiendo Del resultado De ese análisis Pero ya son Procesos Terminados Sí, bueno Pero lo mismo Es importante Denunciar Claro No Por supuesto Porque si no se denuncia Ya sería el colmo Tampoco Por supuesto Por supuesto Por lo menos Es muy importante Denunciar Ahora ¿Quién toma El toro por las astas Para ir a partir De esa denuncia Es mi pregunta Bueno Y ahí Tienes varios caminos Tienes Si es una cuestión De acción penal Pública Penal Tiene que ir A justamente El Este El Ahí se me fue ahora Pero hay una Hay un departamento No, no, no No es el procurador El tribunal de cuentas El tribunal de cuentas El tribunal de cuentas Es el que analiza Las cuentas Que es Esta Es parte del sistema De justicia Del poder judicial Y si tiene Una connotación penal Debe ir Ya directamente A Los juzgados Penales ¿Verdad? Bueno Con la señora Pilar Podemos hablar Mucho Yo la invito De vuelta Que venga Que se yo Diez días Quince días Si te parece Pilar Vení Porque Muchas cosas Que quería preguntarte Está el embajador De México Acá Si Y bueno Cómo funciona O cómo debe de funcionar El poder judicial La importancia Que tiene Superlativa El poder legislativo Versus Los otros dos poderes Porque yo percibo eso ¿Por qué no se igualan Estos poderes En cuanto a poderes Justamente Porque el legislativo Tiene que tener Mucho más fuerza Que el propio ejecutivo Y también El anulado Siempre Poder judicial Que tiene que transformarse Pero sigue siendo Cada vez más Vilipendiado Porque se lo hunda Se lo hunda Se lo hunda En vez de sacarlo A flote O sea Son cuestiones Que como ciudadano Razo A mí me pasa Eso por la cabeza Y tiene excesivo Digamos Protagonismo El poder legislativo Se sabe Que viene del 92 Para que ninguna De la familia De Rodríguez Por no sé cuántas Generaciones Todo eso se sabe Pero cambiaron Los tiempos ya Hay que mejorar Eso Y sobre todo Constituido Con personas Que no jerarquizan La función Del legislativo Eso es muy importante Por eso Una de mis primeras Propuestas Es Fortalecer La institucionalidad Del Estado paraguayo A través De la gestión En el Senado O en el Congreso Los diputados Deberían hacer lo mismo Nosotros no podemos ¿Qué harías vos? ¿Cuáles serían Así rápidamente Nomás Dos o tres Ítems Importantes Que Encarrilarías vos Llegado el momento Desde uno de los curules Ahí del Senado ¿Qué harías? Yo te digo En este tema De la institucionalidad Es todo el sistema De rendición de cuentas Que estábamos hablando ¿Verdad? Que acá se necesitan Leyes Claras Como para que El legislativo Pueda cumplir Con su rol De contralor Por otro lado Tienes también Todo el tema De la transparencia Que no es solamente Acceso a información Sino que también Son metas Resultados E incidencia No se puede analizar El resultado De una gestión Solamente Con El debe Y el haber O sea Con los estados contables Vos necesitas Otro tipo De análisis Mucho más profundo Para saber Qué pasó Con el dinero Cuál es la calidad Del gasto Público Y eso decía Como están Siguen todos En los mismos puestos El único punto De inflexión Hasta el momento Fue lo de González Y los otros Los que están abajo De la punta Del iceberg Cuántos Y por eso Cualquier cantina Él no hizo solo Todo eso ¿Y dónde están los otros? Después tenés Otros temas También que tienen Que tienen que ver Con la igualdad Acá en Paraguay Los enunciados Constitucionales Todos somos iguales Ante la ley Eso no es verdad No es verdad Entonces Desde la perspectiva De los derechos humanos Tenemos que ver Qué leyes Se necesitan Y recoger La necesidad De la gente Para eso Está el sistema De representación Lo que pasa Que acá Lamentablemente Se ha prostituido Ese sistema De representación Que fuerte Esa palabra Prostituido No representa La gente Sino que representa Los intereses De cada uno De los que están Conformando Salvo excepciones Porque hay excepciones Lista y opción Señora Pilar Bueno Estoy en la lista 9 Acá tenés una cámara Estoy en la lista 9 En la opción 8 Del Partido Liberal Radical Auténtico Que vamos a elecciones La concertación Va a llegar A buen puerto Yo creo que sí Yo creo que sí Están dadas Todas las condiciones Para que eso se dice El 18 de diciembre Entonces hay que votar Por la señora Pilar Callizo En la interna Del partido Pilar se te dice ¿Verdad? Pilar Callizo Pero fuiste conocida Como Pilar Callizo Sí Bueno pero La chica más linda Más La mucha La top Top De acuerdo allá En San Bernardino En el Centenario Hace el Long Time Así es Bueno pero Para que veas Te quiere mucho Te quiere mucho la gente Gracias Bruno Y profesionalmente Excelente Como abogada Muchas gracias Máster en política Y gestión Etcétera Bueno Dios quiera Que la suerte Te acompañe también Sería un lujo Para nosotros Que estés ahí En el Congreso La oferta está hecha Así que Va a depender De los De los Y las Electoras Sí Tienen que hacer eso Potenciar a las mujeres Claro potenciar a las mujeres Pilar Callizo Pilar Callizo Lista 9 Opción 8 Muchas gracias